Esa es la mano, es a la mano, si tú quieres perreo, 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 perreo. Botella de Grey Goose, una de Patrón, otra de Nouveau, alza la mano, si tú quieres beber, dímelo bebé, no te me quite, tú sabes que esto es un party de yaco, un chorre bellaco, en la disco bailoteo a los locos mi herma, mucho perreo, en el VIP sobeteo, bailoteo a los locos mi herma, botelleo en el club, yaqueo en el club, botelleo en el club, fumeteo en el club, yaqueo en el club, botelleo en el club, fumeteo en el club, yaqueo en el club. Me besa, con la amiga nos pesamos, bailoteamos y aqueamos los trenos, calentamos una demente, siempre la monta frente a la gente, le dio hasta abajo y me bajo ese IP con los dientes, legendario, pa' ahí tú no le metes ni jugando, tiro un pie al frente, cabrón, pa' ver si no te lo aplasto, paren de estar fronteando, yo vengo matando, salí con DJ Black, de nuevo asesinando el club, es de nosotros, claro que es de nosotros, botelleo, fumeteo, ramplesteo a los locos, que le pasa a tu novio, parece que está celoso, que no me regulee, que andamos muy poderosos, prendiendo blones caros, de pasto medicado, ustedes no pueden pronunciar lo que fumamos, mami, búscate a tu amiga y si quieres sirve un trago, mi combo anda ready, siempre representamos, la copa se murió, no aguantaron lo que tiramos, chequea como se parte una pista del artesano, here we go yo, here we go yo, here we go yo, in the club con DJ Black, botella de Grey Goose, una de Patrón, otra de Nouveau, alza la mano, si tú quieres beber, dímelo bebé, no te me quite, tú sabes que esto es un party de yaco, un chorre bellaco, en la disco bailoteo a los locos, mi hermano, mucho perreo, en el VIP sobreteo, eloteo a los locos, mi hermano, botellego en el club, ya, que yo en el club, botellego en el club, fumeteo en el club, ya, que yo en el club, botellego en el club, fumeteo en el club, ya, que yo en el club. La puse a beber nubo, socio le saque el jugo, me la trepa en la falda, me bailo en el tubo, descaraz, donde tu mamá te estuvo, corrimos toda la disco y el party nunca detuvo, yo fumo demasiado, ellos fuman porque se pudo, sigo matando en esto, puercos destruyo, claro que si vieja escuela, yo fundo este colegio, y los que no se graduaron, entierro en el cementerio, el club es de nosotros, claro que es de nosotros, mucha gasta eres chavo, big balling a los locos, el pantalón más fiesta, mi bolsillo tan lleno, voy a tirar un poco al aire, pa' que veas como lo hacemos, make a brain in the club, 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 las manos arriba, botellego arriba, los dos chis arriba, voy a romper la tarima, make a brain in the club, rain in the club, make a brain in the club, rain in the club, here we go, yo, este home, fuck y'all my life, here we go, yo, in the club, got me a glass, botella de Grey Goose, una de Patrón, otra de Nouveau, alza la mano, si tu quieres beber, dímelo bebé, no te me quite, tu sabes que esto es un party de yaco, un chorre bellaco, en la disco bailoteo, a lo loco mi hermano, mucho perreo, en el PRP sobeteo, beloteo, a lo loco mi hermano, botelleo en el club, yaqueo en el club, botelleo en el club, fumeteo en el club, nhackeo en el club, Botelleo en el club, fumeteo en el club, jackeo en el club, en el club, en el club, perreo, alcaza la mano si tu quieres perreo, alcaza la mano si tu quieres perreo, 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 en el club, perreo, alcaza la mano si tu quieres perreo, alcaza la mano si tu quieres perreo, 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 MC Ceja, DJ Blas, el artesano La Vida Music Artesano Music Yellow Record Botellero en el club, jasqueo en el club